No voy a salir de un canal, yo voy a conseguir Con la prida, con una pacarería Ah, donde paraste, a dos minutos pasó Sí, la fauna está ahí Ahí me lo agarró a uno y está acá Ahí me lo agarró a uno y está acá Ahí me lo agarró a uno y está acá Ahí me lo agarró a uno y está acá Ponete lindo, de perfil Ponete bien así Me meto, sacate la gorda porque vas a salir más Ahí meChatace la gorda, ahí me lo agarró a uno y está acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.